hola qué tal yo soy pati ahora vamos a hacer unas hamburguesas voy a utilizar pan de hamburguesa carne molida sal de ajo pimienta queso blanco menonita tomate cebolla lechuga soya y en esta casualita yo tengo mayonesa quechua mostaza y orégano este lo vamos a revolver y vamos a hacer una mezcla rica para nuestra hamburguesa vamos a empezar por preparar la carne la carne la vamos a sazonar con pimienta y con sal de ajo vamos a revolverla esta no va a llevar huevo vamos a mezclarla bien y después de estarla mezclando así muy bien ya se puso muy manejable miren está jugosita aquí vamos a se va a tratar de que vamos a poner el queso esta va a ser una hamburguesa y esta va a ser otra vamos a hacer una tortita otra tortita una tortita y otra tortita así nos va a quedar vamos a hacer la primera bueno vamos a extender primero una tortita no importa no importa no importa que no nos quede tan derecha es casera y luego arriba de aquí vamos a ponerle vamos a ponerle el queso para que vean qué fácil es y arriba le vamos a poner otra otra tortita para que no se encierre el queso y tiene que estar completamente completamente tapado el queso que no le quede ningún orificio porque en el cocimiento este pues se va a salir se va y aquí con los dedos con los mismos dedos lo vamos a acomodar tengo la lumbre aquí tengo la lumbre ya lenta vamos a darle de seis a ocho minutos por cada lado vamos a echar poquita soya y aquí se va a estar cocinando la cebolla ponemos otro sartén y vamos a calentar con poquita mayonesa los panes y aquí la mayonesa la mostaza la quechua con un toque de orégano vamos a agregarle un poco de soya y vamos a vamos a mezclar este va a ser el aderezo que van a tener los panes miren tienen que quedar así con este color no de más y no no tan tan frío vamos a echarle unas pequeñas gotas aquí aquí tiene siete minutos y yo ya le voy a dar la vuelta ahí está también miren aquí ya está la carne si ven ya está el queso fundiéndose ya está fundido ya está cocido y ya tiene el tiempo que quedamos vamos a empezar con la hamburguesa vamos a empezar a las tapas de abajo le vamos a poner una cucharadita de de aderezo del que preparamos y luego sigue la carne vamos a ponerle unos las cebollitas es la cantidad que ustedes quieran ponerle de la cebollita vamos a ponerle la lechuga y a la tapa de arriba también le ponemos un poco más de aderezo y ya estarían listas y así nos quedaron las hamburguesas esto fue todo ojalá que les guste que las hagan están ricas es otra manera diferente de las hamburguesas compartan y pues compartan el vídeo también si les gusta y ojalá que las hagan están muy buenas es otro sabor y y y y y y y y